A propósito de las medidas para enfrentar el coronavirus, se ha sumado en las últimas horas una más que tiene que ver con las cámaras que toman la temperatura corporal y que se están instalando en distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires. Primero fue Constitución, ahora es Retiro. Allí está nuestra compañera Fabiana Farrucci. Fabi, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy buenos días, Alejandro. Silvia y el gobierno siguen una lucha muy fuerte contra el coronavirus. Por eso estamos en retiro, porque esta mañana dejaron instaladas y ya en funcionamiento las cámaras infrarrojas que permiten medir la fiebre en las personas que van sumándose al tren. Bien, recordemos que el síntoma febril es uno de los principales indicadores de coronavirus. La gente ingresa por este lugar, aproximadamente 550 personas entran por formación y justamente como estamos en cuarentena no entran en multitud como antes, entran de a poco porque de todas maneras la gente le va pidiendo los permisos para ver si pueden circular por Capital Federal o no. Y ahí, en ese momento, la cámara ya va tomando, ustedes lo pueden ver ahora en pantalla, la silueta. La gente va entrando y la cámara va mostrando si la persona es alta, baja, con rulos y ahí arriba le va mediendo la fiebre. Por ejemplo, acá podemos ver que yo estoy con 36 grados cuatro décimas. Ahí mismo, si la persona suma más de 37 grados con nueve décimas, se le hace un segundo control. Se la divisa, se la isla, se la aparta y en ese momento se le hace un segundo control, pero con un termómetro. Si la persona presenta más de 37 grados con nueve décimas, se le hace firmar una declaración jurada y si vive en Capital, el personal de salud la traslada hasta la casa y ahí puede hacer la cuarentena o en un hotel. En el caso de vivir en provincia y la persona tenga más fiebre de 37 grados con nueve décimas, debe firmar la misma declaración jurada, pero se va por sus propios medios hacia su casa. Recordemos que esta no es la primer cámara que está instalada, ya están funcionando en Ezeiza, en Constitución y nuevamente en los próximos días va a estar funcionando en 11. Ahora vemos y escuchamos la nota con las autoridades nacionales. El objetivo, como siempre, es el mismo, el que nos ha dispuesto el presidente, que es cuidar la salud de todos y buscar las formas de detección temprana de aquellas personas que pudieran tener signos de COVID y por lo tanto generar los protocolos correspondientes de aislamiento. De la misma manera, en el ámbito de transporte hemos tomado un sinnúmero de medidas que se vienen aplicando y que creemos que están siendo efectivas. En primer lugar, obviamente, mantener el distanciamiento social, la señalización, como ven acá, el sistema de limpieza que es permanente en cada una de las formaciones, tanto cuando llegan a estas estaciones terminales en la ciudad de Buenos Aires o en las terminales en el Gran Buenos Aires, de manera tal que la higiene sea lo que prevalezca por sobre todas las cosas. Creo que entre todos es la manera con que podemos lograr combatir esto, pero fundamentalmente con la colaboración de cada uno de los ciudadanos. Me parece que la responsabilidad mayor la tenemos cada uno desde el punto de vista individual. Cuando circulamos, mantener la distancia social, cuidarnos, usar el tapabocas, mantener la distancia, lavarnos, higienizarnos, usar alcohol. Me parece que ese es el gran secreto que tenemos para combatir este virus que nos ha afectado a los argentinos y al mundo de una manera tan fuerte. Con estas cámaras se pudo detectar vuelos completos que fueron puestos en cuarentena por el riesgo de los posibles contagios. Estas cámaras van a permitir disminuir el número de contagios y son una herramienta más a todas las que nuestro presidente y nuestro ministro de salud ya han implementado.